Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Lucas Fulvedi y hoy yo voy a enseñar una receta muy sencilla de un budín. Este budín es de maíz hecho en la licuadora. Para empezar, vamos a poner 4 huevos en la licuadora, media taza de aceite, acá yo estoy utilizando un aceite de maíz también, ¿sí? Media taza de la leche, 200 gramos de maíz. Este maíz puede ser un maíz in natura o usted también puede utilizar un maíz en lata, ¿sí? Si no es la época del maíz en su país, entonces puede utilizar aquel que se vende en el supermercado en lata. Vamos a agregar una taza y media de azúcar refinada y después vamos a batir bien. Y vamos a agregar una taza de harina de maíz. Esta harina, yo utilizo una harina fina, ¿sí? De maíz. Y también vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear. Acá vamos a untar el molde con el desmoldante, después vamos a poner la masa y vamos a llevar para el horno precalentado, 180 grados, por cerca de más o menos 60 minutos, una hora más o menos, ¿sí? Este budín se queda muy sabroso, también él es esponjoso, él no es un budín como si fuera un budín, ¿sí? Él es esponjoso y es muy sabroso. Haga que yo tengo certeza que usted va a encantar con el sabor de él. Y usted, ¿gusta más del budín? ¿Cuál es el budín que te gusta más? Me diga acá en los comentarios. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana, porque toda semana tenemos videos nuevos para usted.